que tal amigos adictos al MMA llega la semana del VFC 281 así es este sábado tendremos la pelea al fin tan esperada entre Israel Adesanya y Alex Pereira esa revancha dentro de VFC así que las emociones deben estar por las nubes en este mismo momento y precisamente en este vídeo venimos a hablar de por qué Alex Pereira le tiene cogida mucha ventaja a Israel Adesanya en este combate todos los detalles los vamos a dar aquí por qué Adesanya está traumatizado por qué el título y la miniatura del vídeo todo eso lo vamos a explicar aquí pero antes quiero pedirte que dejes un buen like que siempre ayuda a que los vídeos se compartan bien y sobre todo que te suscribas a este canal y actives la campana para que no te pierdas ninguno de esos vídeos que subimos aquí vamos directamente con toda la información de Israel Adesanya vs Alex Pereira bueno obviamente al final de esta semana estaremos dando las predicciones de las tres últimas peleas estelares por cortesía por protocolo por costumbre más que todo pero ustedes ya saben lo que yo he dicho en este combate si no lo saben es porque no me siguen en las redes sociales cuando Alex Pereira vencía por knockout al señor Sean Strickland yo lo dejaba muy claro ahí en pantalla seguramente esté apareciendo mi tweet pero yo decía que Alex Pereira iba a volver a noquear a Israel Adesanya lo decía con mucha seguridad y todavía lo mantengo pero vamos a explicar por qué vamos a explicar por qué el título de este vídeo y por qué está traumatizado Israel Adesanya gente yo creo que mira la historia y el contexto que tiene esta rivalidad dentro de UFC ahora mismo es muy importante para tener toda la información de por qué Israel Adesanya podría estar traumatizado por el señor Alex Pereira y es que es algo muy sencillo resulta que para los que no saben Alex Pereira y Israel Adesanya ya se han enfrentado en dos oportunidades pero no dentro de las artes marciales mixtas no se enfrentaron en dos oportunidades en el kickboxing deporte donde los dos empezaron donde los dos fueron muy buenos y donde los dos hicieron la mejor carrera de su vida entonces Israel Adesanya se enfrentó en dos oportunidades a Alex Pereira en la primera pierde por decisión y en la segunda pierde por knockout entonces esto es bien interesante es un hombre al que Israel Adesanya no le ha podido ganar y ojo gente ustedes dirán pero Carlos eso es un reto impresionante para el campeón Israel Adesanya y seguro que sí mi querido amigo pero hay algo bien curioso dentro de esta historia y es que así como Israel Adesanya quiso hacer la transición a las artes marciales mixtas Alex Poatán Pereira también quiso hacer lo mismo y lo peor de todo lo más traumatizante de todo esto es que Alex Pereira única y exclusivamente se mete a las artes marciales mixtas con el fin de volver a enfrentar a Israel Adesanya ya ustedes me dirán no Carlos pero yo no creo eso yo creo que Poatán se metió a artes marciales mixtas porque quiere ser campeón en esta disciplina porque le gusta mucho nuestro deporte porque ama esto que hace pero yo sinceramente creo y tengo seguramente en mi cabeza que Alex Pereira se metió a las artes marciales mixtas para única y exclusivamente aguarle la fiesta al señor Israel Adesanya y por qué digo esto porque gente cuando Israel Adesanya empieza a liquidar a casi todos sus oponentes se empieza a convertir en el mejor peleador del peso mediano se empieza a poner como un peleador casi que invencible pues ahí es que Alex Pereira decide entrar a las artes marciales mixtas para demostrarle a todo el planeta que Israel Adesanya no es tan invencible como todos pensamos y ojo gente aunque no lo parezca esto crea un trauma muy fuerte y ojo ya pues seguramente algún psicólogo ahí en el chat porque me imagino que van a salir 1500 psicólogos nos dirá si sí o si no pero realmente que a ti un peleador que ya te ha vencido en dos oportunidades una por knockout te persiga de la manera en la que lo hizo Alex Pereira es una locura ahora cuál es la segunda presión más grande mentalmente que tiene Israel Adesanya que Alex Pereira hubiera podido ser un completo fracaso gente ojo Alex Pereira tiene una derrota en artes marciales mixtas entonces pues tampoco es como que venga invicto pero el señor Alex Pereira logró de manera exitosa llegar a UFC tuvo varias peleas fuera de la promoción la promoción vio que Alex Pereira tenía lo necesario para competir y lo trae a UFC ojo ahí Israel Adesanya yo creo que cuando lo traen a UFC dice bueno mira está bien el tipo pelea bien le fue bien y pues lo metieron aquí en UFC no creo que logre mayor cosa pero en el tramo de un año casi un año exacto el señor Alex Pereira ya está peleando por el título ¿saben quién hizo eso también? el señor Israel Adesanya en un año calendario peleó por el título y debutó en UFC entonces está haciendo prácticamente lo mismo Alex Pereira que hace Israel Adesanya y fuera de eso pues obviamente como les digo Alex Pereira no solo entra a UFC sino que consigue ir a pelear por el campeonato entonces obviamente estas cosas a Israel Adesanya lo tienen que estar carcomiendo la cabeza todos los días porque es el tipo que te está persiguiendo que logró llegar donde quería lograr y que ahora está nuevamente frente a ti para enfrentarte y quitarte ese campeonato eso es una barbaridad y obviamente el tercer factor más importante y el tercer factor más obvio de por qué Israel Adesanya está traumatizado es porque Alex Pereira no lo ha dejado ganar y número dos porque le propinó un knockout que lo dejó dormido fulminantemente entonces pues todo ese tipo de cosas a Israel Adesanya se lo tienen que estar comiendo vivo o sea literalmente pónganse a pensar en todo lo que debe estar maquinando Israel Adesanya en lo prevenido que vas a entrar al octágono en lo asustado que puede llegar a entrar el trauma que te genera que alguien te haya noqueado es bastante fuerte eso lo tienes que trabajar muchísimo incluso con psicólogos deportivos o con lo que sea pero tienes que trabajarlo porque realmente es algo que no es muy simple o sea literalmente el tipo al que vas a enfrentar te noqueó el tipo al que vas a enfrentar te persiguió por todos los lados para volverte a enfrentar el tipo al que vas a enfrentar no lo has podido vencer a pesar de que has tenido buenos combates y ojo gente yo quiero que quede algo muy claro porque sé que muchos de los comentarios van a estar con Israel Adesanya porque pues Israel Adesanya tiene una fanática bastante grande yo personalmente creo que Alex Pereira va a noquear a Israel Adesanya pero tampoco creo que Alex Pereira sea mucho mejor peleador que Israel Adesanya para mí Alex Pereira es un striker de primerísimo primer nivel igual que Israel Adesanya para mí sinceramente Alex Pereira es un striker impresionante sino que Alex Pereira tiene un factor que Israel Adesanya ha perdido o que por lo menos yo hace mucho tiempo no se lo veo y es el knockout que Israel Adesanya lo único que ha noqueado entre comillas es a Pablo Costa y lo digo entre comillas porque pues no fue un knockout fulminante simplemente Pablo Costa cayó y pues Israel Adesanya le cae con una ráfaga de golpes en el suelo o sea que él no él no tiene la mano tan pesada como para dormir a alguien de insofacto entonces pues sí creo que Alex Pereira sí tiene eso o sea tiene ese poder de knockout es un striker que juega mucho al contragolpe es un striker que le gusta muchísimo entrar que es muy grande muy pesado ya hemos visto las fotos de Alex Pereira al lado de los pesos semicompletos aquí hay un vídeo hablando de eso entonces pues obviamente todo este tipo de cosas pesan pero sobre todo gente yo creo que en la vida hay algo que es inexplicable y siempre hay un tipo siempre hay una persona una situación un momento en el que nosotros no vamos a poder superar por X o Y razón obviamente puede que si lo superemos como en todas las cosas de la vida pero muchas veces no y yo siento que Alex Pereira es precisamente ese hombre al que Israel Adesanya no puede vencer y ojo toda esta presión que lleva Israel Adesanya sobre Alex Pereira yo creo que Alex Pereira la tiene que utilizar bien porque pues con todo esto que les dije no quiere decir que no es que ya perdió solo por eso no para mí Israel Adesanya tiene mentalmente la carga más grande de los dos porque realmente si ustedes se ponen a pensar Alex Pereira viene aquí a quitarle el título Alex Pereira lo noqueó Alex Pereira ya lo venció Alex Pereira no tiene absolutamente nada que perder Israel Adesanya tiene que demostrar si ha mejorado si las artes marciales mixtas van a ser diferentes y va a meter a Alex Pereira en un juego super pesado mejor dicho Israel Adesanya tiene toda la presión en este combate entonces pues obviamente va a ser bien interesante ver como Israel Adesanya maneja esta presión pero obviamente el combate tiene que pasar gente así que no sé ustedes déjenme en los comentarios qué opinan al respecto de esta pelea si te gustó si te gustó este video deja un buen like que siempre ayuda a que los videos se compartan bien síguenos en las redes sociales que están apareciendo ahí en la pantalla o abajo en el comentario fijado están los links para que solo es clic y nos sigas nos vemos hasta una próxima ocasión amigos adictos al MMA mea mea mea